La discusión educación inclusiva en realidad es educar teniendo en cuenta las necesidades de cada alumno. Se lo relaciona mucho en realidad con incluir a los alumnos con discapacidad, pero tiene que ver con incluir a todos los alumnos que tengan alguna necesidad diferente. O sea, y todos como personas naturalmente tenemos necesidades diferentes y aprendemos de distinta manera y tenemos distintas necesidades dentro de la escuela. Entonces en realidad la educación inclusiva es esto, es atender la diversidad. No es lo mismo el barrio, no es lo mismo la familia, o sea, cada niño viene con una historia distinta. Y la idea es atender a esa diversidad y convivir en esa diversidad para mejorar la convivencia como sociedad también. Y en especial los niños con discapacidad, creo que son también una oportunidad de crecimiento para todos los chicos que están en el aula y para toda la escuela y todos los docentes, todos los miembros de la comunidad. Nos brindan una oportunidad de aprendizaje y de crecer como sociedad que está muy buena. Y hasta ahora en este taller que están haciendo, lo que vienen escuchando, adquiriendo, ¿es aplicable en este momento desde la docencia y desde la profesión? Es complejo, es complejo porque siempre hay un montón de barreras que nos limitan en el accionar dentro de la escuela. Podemos partir con la actualidad de esta semana con la barrera desde el salario, donde los docentes tienen que tomar o doble cargo, mucha cantidad de horas, están sobrepasados, entonces ya eso dificulta porque un docente sobrepasado con muchas horas, con menos horario libre, menos horario para planificar, menos horario para capacitarse, eso ya limita. Y bueno, después sí, hay muchas barreras, hay muchos factores que limitan, pero como lo estábamos charlando ahí en el grupo, lo principal también es la actitud. Lo principal es una cuestión actitudinal de cada docente y de cada escuela, de abrirse y de ser flexible para ser inclusivo. Porque yo teniendo la actitud y la apertura, lo demás de alguna manera le puedo encontrar a la vuelta. Siempre está el tema de la capacitación, pero bueno, siempre se puede encontrar información hoy en día, en la era de la información siempre se puede encontrar, siempre internet es un recurso muy bueno. Pueden ir sobrepasando esas barreras. Las condiciones ideales no están.